Profesores y estudiantes, así como el personal de las escuelas del Distrito Escolar de la Ciudad de Febo regresan a clases con cubrebocas para la sesión de primavera. Eso se debe al resurgimiento de casos de COVID-19 reportados en la región. Los datos muestran que los casos activos de COVID-19 en la comunidad del Distrito Escolar, no solo en las aulas, son del 71 por cada 10,000 personas a partir de esta semana.